Buenos días y bienvenidos. A continuación les presentamos el pronóstico del tiempo para la mañana de hoy. Empezamos este viaje climático con la región Caribe, la cual amanece con una nubosidad leve y disfrutará de un clima predominantemente seco. El archipiélago de San Andrés y Providencia, por su parte, esperan un cielo ligeramente encapotado, aunque no se advierten lluvias en las islas. En cuanto al litoral pacífico, se calcula que presentará algunos sistemas de nubes. Nariño, Tolima, Valle del Cauca y Cauca amanecen hoy con posibilidad de lluvias ligeras. Para el resto de la región andina se calcula un cielo en parte cubierto y predominio del tiempo seco. Ahora movámonos a los llanos orientales de Colombia, donde también se espera un cielo ligeramente encapotado, sin que se estimen lluvias al inicio de la jornada. La región amazónica tendrá algunas nubes en la mañana, sin embargo, pueden surgir lluvias locales en Putumayo, Caquetá y Amazonas. Finalmente, en Bogotá se vivirá una mañana ligeramente nublada, pero sin que se esperen lluvias. La mínima será de 8 grados. A continuación, preste mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta por disminución en los ríos Mulatos, San Juan, Magdalena, Aracataca, Cesar y Garagóa. Alerta roja por probabilidad de incendios en las regiones Caribe y Oriloquía. Probabilidad de deslizamientos en las regiones Amazónica, Andina y también en el departamento de Chocó. Alerta naranja por oleaje y viento en el mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!